Amestris, también conocida por Amastris, fue la esposa del rey persa Helges I y madre de Artajerges I. Con Jerges, Amestris fue madre de tres hijos, Artajerges, Darío e Istazpes, y dos hijas, Rodoctin y Amitis. Herodoto relata que Amestris cuando llegó a la edad anciana mandó enterrar vivas a siete parejas de jóvenes persas de ilustres familias. Esto lo hizo como acción de gracias por haber llegado a una avanzada edad al dios Arimán que vivía bajo la tierra. Según otro relato de Herodoto, Jerges tuvo relaciones amorosas con Artaína, esposa de Darío, uno de sus hijos. En una ocasión, Herges prometió a Artaína que le daría aquello que le pidiera, y la petición de ella fue un hermoso manto que Amestris había hecho para su marido. Cuando Amestris supo de que Artaína poseía el manto, entendió que su esposo le era infiel, pero creyó que la madre Artaína había sido la instigadora de la infidelidad y contra ella dirigió su rencor. Entonces pidió a Herges que le entregara a esa mujer como obsequio en un banquete real. Jerges en un principio no quiso entregarse, pero finalmente accedió a ella. Ofreció a cambio a una de sus hijas al esposo de ella, que era Masistes, hermano de Herges, pero este se negó. Entre tanto, Amestris había mandado mutilar a la mujer de Masistes. Masistes, cuando vio el maltrato que había sufrido su esposa, decidió entonces rebelarse contra su hermano y organizó un ejército, pero fue derrotado por el ejército de Herges. El historiador griego Cesias cuenta que durante el reinado de su hijo Artajerges I, Aquemélides, a quien Cesias presenta como otro hijo de Amestris, fue muerto por un ejército dirigido por el príncipe libio Inaro. Este ejército fue luego derrotado por el general Magaviso, quien prometió respetar la vida de Inaro y de algunos griegos capturados. Amestris pensó que la muerte de Aquemélides iba a quedar sin castigo y pidió repetidamente a su hijo que le entregase a ella a los capturados. En un inicio, Artajerges se negó, pero al cabo de cinco años fueron entregados a Amestris e Inaro, fue empalado sobre tres estacas y los demás fueron decapitados. Todo sobre cultura e historia universal en el canal El Maestro, lo invito a suscribirse, a darle like y a compartir los videos. Muchas gracias.